Buen día, nuevamente, soy John Jairo Sierra, instructor de la Corporación Educativa Andoamericana y en el segundo video vamos a hablar acerca del ejemplo de cómo se despeja una ecuación en el video anterior pudimos observar algunas reglas de cómo se puede despejar una ecuación reglas para poder despejarlas, en este video lo que vamos a hacer es aplicarla allá en ejemplos de despeje de ecuaciones bien, entonces vamos a mirar un ejemplo, vamos a mirar que tengo una ecuación en este caso 2x menos 3 igual a 6 más x observemos y miremos que, recordemos que en el primer video vimos algunas partes de la ecuación entonces para nuestro caso vamos a identificar cuáles son términos desconocidos, cuáles son términos conocidos para nuestro caso desconocidos es el 2, cierto que sí, que está acompañado del coeficiente 2x, perdón y x a la derecha de la ecuación, son términos desconocidos, el 2x a la izquierda y el x a la derecha son términos desconocidos, y los términos conocidos pues es menos 3 a la izquierda y 6 a la derecha ya habiendo ubicado lo que hacemos es que vamos a ubicar los términos desconocidos al lado izquierdo de la ecuación y los conocidos al lado derecho de la ecuación, también se podría hacer al revés, en este caso elegí hacerlos a la izquierda los desconocidos y los conocidos a la derecha bien, miremos entonces ahora después de haber identificado cuáles son términos desconocidos y conocidos vamos a aplicar las reglas que vimos en el video anterior de suma, resta, multiplicación, división y potencias y radicales pues en este caso nuestro ejespeje en esta ecuación tenemos la ecuación 2x menos 3 igual a 6 más x para el ejemplo que tenemos acá, los términos desconocidos se encuentran en color morado y los términos desconocidos se encuentran en color rojo para nuestro caso entonces vamos a empezar a despejar la idea es dejar los términos desconocidos a la izquierda y los conocidos a la derecha fíjense que en este momento para poder dejar el término desconocido que se encuentra a la derecha x lo debo pasar a otro lado, pero como está sumando lo debo pasar restando entonces me quedaría 2x menos 3 menos x igual a 6 estaba sumando la x a la derecha y la pasé restando a la izquierda ahora en este momento me está estorbando el término menos 3 que es conocido y que se encuentra a la izquierda y lo quiero pasar en este caso a la derecha para que queden los términos conocidos todos a la derecha para nuestro caso entonces me va a quedar entonces 2x menos 3 igual a 6 este menos 3 que se encuentra a la izquierda y está restando lo puedo pasar al lado derecho de la ecuación pero pasará con la operación contraria que en este caso va a ser más 3 que me quedó 2x menos x igual a 6 más 3 hacemos operaciones aritméticas para nuestro caso me va a quedar entonces 2x menos x pues me va a dar x y 6 más 3 me va a dar 9 la ecuación nos está informando que el término desconocido es igual a 9 igual que en el video anterior podemos hacer una prueba para hacer la prueba lo que hacíamos era tomar la ecuación original que para nuestro caso es 2x menos 3 igual a 6 más x y reemplazamos el valor conocido ahora que es 9 en los valores de las x para nuestro caso nos daría 2 que multiplica a x pero x vale 9 menos 3 igual a 6 más x pero x vale 9 hacemos las operaciones aritméticas me daría 2 por 9 18 menos 3 igual a 6 más 9 me daría 18 menos 3 es 15 igual a 15 y se mantiene la igualdad por lo tanto esa sería la forma correcta de despejar nos quedó bien despejada porque la igualdad no se mantuvo lo que tengo a la izquierda es igual a lo que tengo a la derecha es decir que efectivamente cuando despejamos la ecuación obtuvimos el valor conocido exacto que en este caso es 9 tenemos otro ejemplo para poder aplicar en nuestra ecuación y en este caso tenemos ya con fraccionarios entonces tenemos x menos 1 sobre 6 menos x menos 3 sobre 2 igual a menos 1 vamos a mirar como es el proceso para poder despejar esta ecuación y obtener nuestro valor desconocido de la x entonces lo que hacemos nuevamente es identificar los valores conocidos y los desconocidos para nuestro caso los términos desconocidos los coloque en rojo es x que se encuentra en el primer fraccionario x que se encuentra en el segundo fraccionario y los términos conocidos están en color morado que es 1, 6, 3, 2 y al otro lado el menos 1 bien, para poder hacer este despejo lo primero que tengo que hacer es aplicar la propiedad de los fraccionarios para la suma que podemos hacerlo a través de la suma cruzada o la resta cruzada en este caso o lo podemos hacer por mínimo como múltiplo o por amplificación de fraccionarios cualquier método eso en este caso yo elegí hacer la multiplicación cruzada para poder hacer la resta entonces recuerden que hay una propiedad que dice que si tengo un fraccionario de la forma a sobre b menos c sobre d yo lo que puedo hacer es un cruce multiplicando en este caso multiplicaría entonces a por d menos b por c sobre la multiplicación de los dos denominadores que sería b por d esa propiedad la voy a aplicar aquí en este caso me daría entonces 2 que multiplica a x menos 1 me daría entonces 2 paréntesis o factor de x menos 1 menos en nuestro caso el otro cruce que es 6 factor de x menos 3 entonces nos quedaría aquí 6 factor de x menos 3 sobre la multiplicación de los dos denominadores 6 por 2 igual a menos menos 1 se mantiene la ecuación multiplicamos el término aplicando la ley distributiva y nos diría en este caso que tenemos 2 por x me daría 2x menos 2 por 1 me daría menos 2 al otro lado me daría menos 6 por x me daría menos 6x menos por menos me daría más en este caso 6 por 3 18 positivos sobre 6 por 2 es 12 igual a menos 1 realizamos la operación algebraica me daría entonces que en el paréntesis en nuestro caso entonces sumamos algebraicamente los términos desconocidos que es 2x y 6x entonces 2x menos 6x me da menos 4x y menos 2 más 18 me daría 16 sobre 12 igual a menos 1 este término 12 que se encuentra dividiendo recordemos que según las propiedades del despeje de las ecuaciones se encuentra dividiendo lo puedo pasar a otro lado de la ecuación y lo pasaré con la operación contraria de la división que en este caso es la multiplicación es decir el 12 va a pasar a multiplicar a menos 1 en nuestro caso nos quedaría entonces menos 4x más 16 igual a menos 1 por 12 que está dividiendo pasó a multiplicar bien nos quedó entonces hacemos las operaciones aritméticas menos 4 más 16 igual a menos 1 por 12 me daría menos 12 entonces pasamos este término despejándolo el más 16 pasaría como menos 16 y nos va a quedar que menos 4 es igual a menos 28 está multiplicando el menos 4 entonces lo vamos a pasar a dividir y me daría que menos 28 dividido menos 4 va a ser igual para nuestro caso igual a 7 es decir que nos está informando la ecuación que el término es conocido x tiene un valor ahora que es de 7 hacemos la prueba entonces reemplazamos el término que obtuvimos que en este caso es 7 en la ecuación original en los dos lados donde se mantiene la x entonces reemplazamos y nos quedaría entonces que x que ahora es 7 menos 1 sobre 6 menos x que ahora es 7 menos 3 sobre 2 igual a menos 1 hacemos las operaciones aritméticas pues me daría 7 menos 1 6 sobre 6 menos 7 menos 3 me da 4 sobre 2 6 dividido entre 6 me va a dar 1 menos 4 dividido entre 2 me va a dar menos 2 igual a menos 1 y menos 1 es igual a menos 1 entonces ya obtuvimos en este caso la respuesta esa sería la forma correcta de cómo se despeja ya una ecuación aplicando las propiedades que vimos en el primer video esperamos este tutorial les sirva de su ayuda les va a aparecer unos ejercicios donde ustedes van a aplicar las formas correctas de poder despejar nos vemos esperemos que este video les sirva de su ayuda